Tuvimos comunicación con la gente del interior, sobre todo de Andragalá, Tino Gaste, Belén, la gente de La Merced, en las cuales, digamos así, están muy preocupados y están con la medida de fuerza, en las cuales por el retraso de pago de las guardias, que hace tres meses que no les pagan. Entonces nosotros queríamos saber, por pedido de nuestros afiliados, digamos así, del interior y de Valle Central, porque estuvimos conversando también con la gente del Hospital San Juan Bautista, con la gente del laboratorio, de emergencia, y del Hospital de Niño también, en las cuales querían saber el motivo por el cual no han sido pagadas hasta el momento las guardias correspondientes de esos meses. En el interior, abril, mayo y junio. En el Valle Central, mayo y junio. Así que por lo tanto nosotros queríamos saber. La contadora Niva nos comunica directamente que abril para el interior ya está directamente, ya tendría que estar pagado, cosa que no está pagada. Nos comunicamos recién con toda la gente del interior, me dice absolutamente nada, no hay ningún tipo de pago, ni de abril, ni menos aún de mayo y junio. ¿Hace paro en este momento? En este momento están de paro, así que por lo tanto nosotros vamos a coincidir, estuvimos conversando con toda la gente, digamos así, del Valle Central, en las cuales, digamos, vamos a unificar, vamos a coordinar el plan de lucha, y a su vez estuvimos conversando también con la gente, con el resto de los precarizados y de la gente de Autoconvocado, para unificar también la lucha, para que el día martes se lleve a cabo, para que sea, digamos así, en su totalidad, el paro y la movilización que se va a realizar el día martes. Doctor, esto se suma también el tema de las cirugías en la maternidad. Todo, todo, todo lo que es trabajo de la salud, en las cuales, digamos así, hay un desorden, porque lo que nosotros hemos visto, o como tenemos la respuesta de la contadora, nos dio la impresión de que hay un desorden generalizado. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!